Un personaje icónico de los ochentas ha llegado a Fortnite. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de quien es Robocop, la nueva skin que ha llegado a Fortnite recientemente. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, sin más que añadir, start. Había andado un poco ocupado, así que no había podido subir este video. Y es que hace un par de días tuvimos de sorpresa la llegada de Robocop. Pero es que si aún no conoces a este personaje, a continuación te contaré quién es. Robocop es un personaje nacido en su propia saga de películas. Durante el año 1987 se lanzó la primera película. Después tuvimos una secuela en 1990 y en 1993 tuvimos la tercera parte. Esta es una saga de ciencia ficción y Robocop ha sido uno de los personajes más icónicos de aquella época. Como lo es Terminator, Alien, Depredador, etc. Y varios de estos ya están en Fortnite. Pero este era uno de los faltantes y por fin ha llegado. Además de estas tres películas, Robocop tuvo un reinicio en el año 2014 con una nueva película. La cual no fue muy bien recibida por el fandom. Pero ayudó a que nuevas generaciones lo conocieran, como está sucediendo ahora con Fortnite. Pues es claro que la mayoría de personas que conocen a Robocop son de una generación mayor. Y puede que las nuevas generaciones, que son quienes en su mayoría juegan Fortnite, no lo conozcan. Es por eso que decidí hacer este video. Pero en general, la skin de Robocop está basada en su estilo clásico de las películas de los 80s y 90s. Y no en la apariencia más moderna del Robocop de la película del 2014. Pasando a hablar de su costo, esta skin tiene un costo en solitario de 1500 pavos. Tiene un pico que cuesta 500 pavos y un gesto que también cuesta otros 500 pavos. Pero en caso de que quieras todos los cosméticos, incluyendo obviamente la mochila que trae la skin. Tiene un costo de 1800 pavos, lo cual es bastante barato para lo que incluye. En general es interesante ver que personajes de todo tipo de franquicias lleguen a Fortnite. Así que veremos que sorpresas tendremos en el futuro. Game over, nos vemos en un próximo video.